Yo creo que Rayo sí intenta siempre hacer un análisis objetivo, pero creo que no lo puede lograr. Evidentemente, la baja de la inflación no se puede tomar como un signo necesariamente positivo. Tiene que verse como un signo de intervención estatal. Si yo estoy interviniendo en el mercado para que la inflación del peso baje, sin embargo, el mercado ya no quiere los pesos. Es una medida antieconómica. Es otra cosa que muchos de los analistas no lo dicen. Argentina ya está en una hiperinflación, que mi ley no está evitando una hiperinflación. Mi ley lo que está evitando es un pico de hiperinflación. Alabar a mi ley o felicitar a mi ley por bajar la inflación en este contexto está mal, porque la medida de mi ley es antieconómica. Está subiendo impuestos y bajando la inflación, pero beneficiando comparativamente más a quienes más se benefician de los pesos, que son las personas no productivas. Pero eso no es el de su mercado, eso no es lo libertario, eso no es lo favorable a la economía, eso es lo contrario. Todas esas cosas son cuestiones antieconómicas y antilibertarias. Y mientras los críticos liberales no lo denuncian, no están haciendo para mí el análisis más correcto posible. No han estudiado mucho el contexto argentino. Pasa que una vez que uno entiende que el mercado argentino no quiere los pesos, no es lo mismo bajar la inflación en ese contexto que en el otro. Que son unos corruptos y criminales, y la administración de mi ley no debería haber pagado ni una deuda pública, que es lo que recomendaba Rothbard. Ojo, cuanto mejor esté el peso, menos incentivos habrá para que se elimine el Banco Central desde la casta política. El mismo mi ley enseñaba mal ese tema. Mi ley habla de la hiperinflación y normalmente habla de números y todas cosas así. Y decía evitar una hiperinflación. Pero pasa que la hiperinflación es un límite a la inflación que debe entenderse de manera amplia. No es un suceso particular en un determinado momento nada más. Es un proceso. Mi ley es un neocom de la A a la Z. Solo que tiene un discurso libertario. O sea, va a decir que odia al Estado, que el Estado es una organización criminal, pero favorece la organización criminal de la OTAN. Si uno tiene en cuenta lo antiestatista que es su discurso, el tamaño del fraude es mayor. O sea, no. Es que mi ley entró o ganó solo. ¡No! ¡Tiene apoyo! Hay cuestiones que sí dependían del Ejecutivo y las hizo mal. Porque los impuestos que él subió, los subió también desde el Ejecutivo. Es decir, la presidencia, el Poder Ejecutivo, las atribuciones de mi ley le permitían subir esos impuestos y los subió. Pero yo favorecería una dictadura de mi ley si mi ley realmente quiere sacar a la Argentina adelante. Me parece muy interesante este artículo en el que hablas de mi ley. Porque en España, por ejemplo, también tenemos que mucha gente lo defiende y no se suele criticar. Yo he visto críticas, por ejemplo, de Nicolás Morás, de los liberales, de Agustín Laje. Bueno, personas conocidas en YouTube, digo. Pero en España, por ejemplo, Juan Ramón Rayo suele apuntarnos a los aspectos económicos, sobre todo. Y, por ejemplo, le veo muchas veces defendiendo el superávit argentino. Pero, sin embargo, en tu artículo mencionas que al final, por mucho superávit que haya y demás, si no baja los impuestos o si no toma otro tipo de medidas, al final es más ingreso para el Estado. Y es que eso no repercute en los ciudadanos para bien tampoco, ¿no? Con respecto a todo lo que dijiste, ¿verdad? Con Nicolás Morás no tengo mucho que ver en el sentido de las críticas, creo, más allá de que creo que Nicolás Morás suele denunciar bien las asociaciones de mi ley. No estoy, no lo sigo, o sea, no sigo el historial de críticas de Morás, pero me he encontrado una de otra vez con algunas críticas que no me parecieron muy buenas y así que, en ese sentido, yo me gustaría separarme de eso, en ese sentido. Recuerdo que alguna vez lo criticó demasiado a mi ley con respecto a la pandemia, es decir, a la crisis COVID. Y mi ley en la crisis COVID estuvo, dentro de todo, salvo un pequeño rol al comienzo, bastante bien. Y recuerdo haber visto una crítica de Morás al respecto y me pareció deshonesta. Así que, en ese sentido, yo creo que hay buenos críticos de mi ley, o más honestos, y otros no tanto. Ojo, no digo que Morás, todo lo que diga esté mal, muy por el contrario. Lastimosamente, seguramente, he de coincidir mucho más con Morás respecto a mi ley de lo que coincido en otros temas. Pero, en ese sentido, quiero aclarar, ¿verdad? Porque mi ley sí ha sido un buen libertario, dentro de todo, durante la crisis COVID. Y eso, de hecho, lo pongo en mi propio artículo. Porque es también un mito anti-mi ley que se había difundido hace un tiempo. Bueno, yo he visto la mayoría de los videos de rayos respecto a mi ley. Uno diría que se lo ve bastante centrado a rayos. Sin embargo, yo no coincido tanto en ese sentido. O mejor dicho, yo creo que rayos sí intenta siempre hacer un análisis objetivo, pero creo que no lo puede lograr porque el prisma con el que usa muchas veces no es el adecuado. Un ejemplo. Rayo, cuando habla de la hiperinflación, no está, o al menos yo no recuerdo haber escuchado de él, que él separe el impacto de la baja de la hiperinflación o de la inflación respecto a la clase que vive de los impuestos y la que no. La gente que se financia con los impuestos y no tiene que vender nada para obtener los pesos y la gente que sí debe hacerlo y además no quiere los pesos y tiene que planear, ahorrar y calcular en dólares. En ese sentido, la baja de la inflación no se puede entender necesariamente como algo positivo en un país que ya está en hiperinflación. Hiperinflación significa que la gente ya no quiere el peso. Básicamente, la gente productiva huye del peso en cuanto puede según sus necesidades y posibilidades. Porque la gente en Argentina, si tiene que ahorrar, calcular y planear, lo hace en dólares. Entonces, la Argentina no sale todavía de la hiperinflación por más que mi ley baje unos puntos de la inflación. No sé si entiende el argumento. Esto lo explico en el texto. Entonces, cuando mi ley, o no sé si... Esto ya no sé si es el caso de Rayo, ¿verdad? Creo que el caso de Rayo creo que es que celebra la política económica de mi ley o no. Pregunto porque me puedo... Algo así, ¿verdad? Positivamente lo ve, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno. Ese análisis juzga la economía argentina sin tener en cuenta las diferencias en los intereses privados y públicos del gobierno. Es decir, los intereses privados del mercado son que el peso muera. Es decir, que a mí me dejen utilizar dólares y que incluso me dejen pagar impuestos en dólares. O sea, que me dejen funcionar completamente económicamente en dólares. Ese es el interés del mercado. Y mi ley, cuando estaba bajando la inflación, lo hace a costa del mercado. Es decir, el mercado no quiere pesos. Cuando él intenta estabilizar el peso, realmente él está haciendo... Él está yendo en contra de lo de eso del mercado. Y si está yendo en contra de lo de eso del mercado, esto es necesariamente una medida antieconómica. Es decir, lo económico es... Es que el Estado... Perdón, que el mercado se pueda coordinar con la moneda que quiere de manera más libre posible. Y si yo tengo el gobierno que me aumenta los impuestos para luchar contra la inflación del peso, en verdad el gobierno está dañando la economía porque está favoreciendo relativamente más al gobierno mismo que vive de los impuestos, que extrae impuestos en pesos y que además cobra su salario en pesos e incluso se puede ver aumentado su salario más rápido que la clase común. Sin embargo, si yo no vivo los impuestos y tengo que manejarme en dólares para planear, ahorrar y calcular y tengo que cambiar a pesos cada vez que tengo que hacer algún costo en especial o pagar impuestos y me están sacando porque tengo tiempo cambiario y muchísimos tipos de cambios que eligen ganadores y perdedores a lo largo de la economía, evidentemente la baja de la inflación no se puede tomar como un signo necesariamente positivo. Tiene que verse como un signo de intervención estatal. Es decir, yo estoy interviniendo en el mercado para que el peso... para que la inflación del peso baje, sin embargo, el mercado ya no quiere los pesos. Es una medida antieconómica. Ahora bien, podría ser razonable si Millet estuviera haciendo esto a costa de solamente bajar el gasto público. Allí yo entendería que lo de Millet sí puede ser razonable. Todavía no es necesariamente bueno porque el mercado no quiere los pesos. Sin embargo, él está haciendo esto. Es decir, él está equilibrando el presupuesto. Estaba consiguiendo los superávit a costa de subir más los impuestos que de bajar más el gasto. Porque de lo contrario no subiría los impuestos. Y él ha subido impuestos desde que asumió. Él, como libertario, se supone que la salida de subir impuestos debería haber sido inadmisible. Pero él ha subido impuestos una y otra vez desde el primer mes. Entonces, en ese sentido, yo creo como presidente libertario fracasa completamente en su política económica. Además, como digo en el artículo, bueno, yo no sé si leíste el artículo, ¿ya lo leíste? Sí. ¿Verdad? Bueno, el artículo tiene dos partes. La primera es más bien sobre política y la segunda más sobre economía. Y en el análisis económico que yo hago, yo explico el fenómeno de la hiperinflación. Es otra cosa que muchos de los analistas no lo dicen. Que Argentina ya está en una hiperinflación. Que mi ley no está evitando una hiperinflación. Mi ley lo que está evitando es un pico de hiperinflación. El pico de hiperinflación significa cuando el dinero prácticamente su valor se acerca a cero. Pero eso no sucede porque el gobierno tiene las maneras de que el peso tenga algún valor. Porque tiene que cambiarse por dólares para pagar impuestos. Tienen que pagarse algunos salarios o costos en peso sucesivamente. Entonces el peso en ese sentido no termina nunca de morir porque el gobierno no deja que muera. Pero el libre mercado es otra cosa. El libre mercado es que si la gente no quiere peso, el peso va a morir. Pero el gobierno no está permitiendo eso. Entonces, alabar a mi ley o felicitar a mi ley por bajar la inflación en este contexto está mal. Porque la medida de mi ley es antieconómica. Está subiendo impuestos y bajando la inflación pero beneficiando comparativamente más a quienes más se benefician de los pesos. Que son las personas no productivas. Pero eso no es el del mercado. Eso no es lo libertario. Eso no es lo favorable a la economía. Eso es lo contrario. Y bueno, yo creo que ese tipo de cosas no lo vemos tanto en rayo. Y en ese sentido para mí fracasa en su análisis económico en ese punto. Sí estoy más de acuerdo cuando sí celebra las desregulaciones, las intenciones de que no sea tan rígido el mercado laboral. Es decir, de ir hacia la fluidez del mercado laboral. Todo lo que tiene que ver con la desregulación yo creo que mi ley es bastante bueno. Sin embargo, mientras lo siga haciendo a costa de subir impuestos, y otras cuestiones relativas como el círculo cambiario o de no repudiar la deuda pública, hacerse cargo de deudas de la administración anteriores, todas esas cosas son cuestiones antieconómicas y antilibertarias. Y mientras los críticos liberales no lo denuncien, no están haciendo para mí el análisis más correcto posible. Claro, a ver, también puede ser por esa relación igual que tiene con el Instituto Juan de Mariana y que ahí no sea tan criticado porque yo no he visto críticas desde España hacia él, ni por Jesús Huerta de Soto, ni por Miguel Ancho Bastos, ni por nadie prácticamente. Bueno, yo no puedo hablar por Bastos porque yo no he leído, no conozco el trabajo de Bastos respecto a mi ley. Leído sobre mi ley creo que no, pero le hacen muchas entrevistas hablando y dice que en general que bien, que tiene una política que guay tal, pues yo creo que no se dan cuenta nomás. Es decir, yo creo que la mayoría de ellos no se han percatado porque quizás no han estudiado mucho el contexto argentino. Lo que pasa es que una vez que uno entiende que el mercado argentino no quiere los pesos, no es lo mismo bajar la inflación en ese contexto que en el otro. Si ahora, si el mercado argentino sí quisiera, si fuera, bueno, si el mercado argentino funcionara esencialmente en pesos, si la gente ahorrara calculara y planeara en pesos y no hubiese ningún tipo de control cambiado a través del dólar con respecto al peso, yo sí entendería que la baja en la inflación es buena en ese sentido. Pero en este contexto no lo es porque mi ley lo está haciendo a costa de dañar la economía porque los impuestos dañan la economía. O sea, los excedentes de impuestos que yo uso, quieras o no, para, no sé, limpiar las cuentas del Banco Central, para dejar de imprimir el tesoro, o sea, todo lo que yo hago para, por ejemplo, manipular las tasas de interés, los pesos que dejo de imprimir y los pesos que sigo usando de los impuestos para, no sé, para pagar los bonos, lo que sea, todo ese dinero no es dinero que desaparece de la economía. Cada economía monetaria o cada medio fiduciario que entra a la economía y se usa como dinero, una vez que ha entrado, ha cambiado relativamente el resto de los precios en ese sentido, es decir, no desaparece. Por mucho que yo, que el gobierno saque más impuestos de lo que gasta en gasto público, esos pesos no desaparecen en la masa monetaria, no pueden bajar la inflación. Lo que hace mi ley es bajar la expectativa inflacionaria y desacelerar la inflación, es decir, baja la inflación en el sentido que la inflación en este mes, el mes pasado fue 9%, ahora es 8%. Lo baja, sí, pero sigue habiendo inflación y sigue siendo notable y sigue siendo una pierna en el zapato. Pero no es lo mismo cuando la inflación se baja a costa de mayores impuestos, de mayores impuestos, de mayor cobro de impuestos y en el contexto de un mercado que no quiere los pesos. Y yo creo que no se percatan nada más. No creo que las críticas sean porque tengan que ver con el Instituto Juan de Mariana. Ojo, yo no sé, ¿verdad? A mí alguien me puede decir lo contrario y demostrar que lo contrario es cierto y bueno, ¿qué puedo creerle? Quizás en el caso de Rayo, no sé, yo tengo, por lo menos de Rayo, tengo buena fe. Ahora bien, yo no coincido con Rayo, a mí siempre Rayo me pareció, en términos políticos me pareció siempre una persona ideológicamente tibia. Si él se declara, él no es anarquista de propiedad privada, tengo entendido. Filosóficamente te dicen que sí, pero que no. Bueno, ¿so anarquista o no? Básicamente, pero yo veo, pero sus críticas a mi ley están muy, están muy encapsuladas en el paradigma estatista. Entonces, él seguramente no verá cosas tan negativamente como yo, porque de repente él no creo, él por ejemplo hace videos sobre el Fondo Monetario Internacional felicitando a mi ley me parece. ¿Y yo qué diría? Yo diría que los del Fondo Monetario Internacional son unos saqueadores, o sea, que son unos corruptos y criminales y que no tienen, y que el gobierno, la administración de mi ley no debería haber pagado ni una deuda pública, que es lo que recomendaba Rothbard y bueno, y evidentemente si Rayo no es Rothbardiano no va a ser ese tipo de críticas. O sea, en ese sentido yo respeto que haya gente que venga de otras tradiciones y evidentemente Rayo no es un Rothbardiano puro y duro, ¿verdad? Entonces, yo no esperaría que él haga un análisis Rothbardiano en todo el sentido de la palabra, ¿entiendes? O sea, como que no le puedo pedir mucho más que eso, solamente puedo marcar lo que parece que está mal. No, no, claro, digo que me parece interesante las críticas que haces porque yo no las había oído antes. Y las críticas que hice bueno, las conoce las personas que han colaborado conmigo en esa crítica de hecho. El mismo Jope, es decir, después también Tomás Di Lorenzo, después Octavio Bermúdez, Estefan Quincella, Daniel Morena Vitón, no sé si le conoces de español, un amigo mío y Fernando Chioca. O sea, este trabajo tiene como tres meses y el mismo Jope leyó dos borradores completos que eran mucho más largos y me insistía que debería acortarlo, 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 lo acortaba lo más que podía y al final lo acorté lo que pude y lo terminamos todavía dividiendo en dos para que sea más leíble. Pero era, la idea del trabajo era hacer un trabajo totalmente completo, que no dejara lugar a duda. Y aún así me quedé corto en algunas cuestiones, no hablé mucho de teoría monetaria, sino que fue un poco fue, no hablé de muchas cuestiones técnicas de teoría monetaria, pero sí hablé de manera superficial lo suficiente para entender lo que pasa. Pero creo que en ese sentido es suficiente el trabajo. también comentas que no solo es un falso libertario por lo del apoyo al sionismo, sino por marcas, por ejemplo, los ocho puntos que defendía Rothbard y que cumple cuatro pero falla otros cuatro. Ah, sí, el populismo de derecha de Rothbard. Había surgido ese pedazo de mi artículo había surgido de una crítica que yo le había hecho a Philip Bauer. Philip Bauer había publicado un artículo sobre la estrategia populista de Rothbard en septiembre del año pasado, me parece, o en octubre del año pasado, no me acuerdo bien. Y para Philip Bauer el populismo de mi ley estaba muy en línea con el populismo de Rothbard y el palo libertarismo de Rothbard. Y lo que yo demuestro, había demostrado antes en un artículo anterior en español era que Philip Bauer se equivocaba en la mitad de las cosas que decía. Y si te equivocan en la mitad de las cosas que decís, evidentemente ya no puede ser tan categórico para decir que el populismo de mi ley o el fenómeno de mi ley y su campaña electoral estaba muy de acuerdo con Rothbard. Es decir, evidentemente tenía puntos en común que yo de hecho los concedo en la misma introducción de esa sección. Pero de los ocho puntos, cuatro puntos no lo cumplía. Uno estaba flojo y ahora de los puntos que lo cumplía todavía no no ha cumplido casi ninguno, creo, porque no ha bajado los impuestos, cosa que prometió, sino que lo subió. Todavía no ha eliminado al Banco Central, cosa que prometió y que cada vez que más, ojo, cuanto mejor esté el peso, menos incentivos habrá para que se elimine el Banco Central desde la casta política. Porque si el peso está cada vez mejor, menos apoyo político va a tener mi ley para eliminar el peso, o sea, para eliminar el Banco Central. Pues en ese sentido es raro lo que está pasando. Yo no sé hasta, bueno, y como lo digo en el artículo, incluso si mi ley estabilizará el peso, ojo, para que el peso se estabilice, la gente tiene que empezar a confiar en el peso tanto como confiar en el dólar para ahorrar, calcular y planear. Mientras eso no suceda y la mayoría de la gente productiva no lo haga, el peso nunca va a estabilizarse. Porque es una cuestión que va más allá de la cantidad de dinero, tiene que ver con la calidad del dinero. Y en ese sentido yo mismo cito un artículo de Philip Baus que es buenísimo y le recomiendo. Es sobre la calidad del dinero. No me acuerdo de qué año, es un paper de Baus muy bueno. Y ahí digo que una de las trabas también para la estabilización del peso o para salvar el peso, por decirlo de una manera, es justamente la historia monetaria de Argentina. Por mucho que mi ley tenga alguna confianza de una buena parte del público, no es que la gente ve su futuro en peso inmediatamente. Tiene que haber demasiadas señales, tiene que ver, tiene que generarse una confianza, no sé, yo lo veo, a mí me han dicho, por lo menos Octavio Bermúdez, mi amigo que escribe para el MICE, que creo que son los mejores artículos que han escrito para el MICE son los de él y los que han escrito algunos sobre la dolarización. A mí me dice, Octavio Bermúdez, que el peso es insalvable. Él es un austríaco, austrolibertario que vi en Argentina y conoce bien y que me ha ayudado a mi artículo y ha revisado mi artículo también un par de veces antes de que se publique, que me ayudaba a decir, sí, estaba explicando bien el contexto argentino. Yo tenía que preguntarle a él si estaba explicando bien el cepo cambiario, si estaba explicando bien el análisis de la hiperinflación. Todo eso lo preguntaba a él y él también me ha dicho que el peso es insalvable. O sea, en ese sentido, cuanto más tiempo mi ley tarde en eliminar el Banco Central y deshacerse del peso, mayor va a ser el daño que se haga a la economía porque no son los deseos del mercado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Claro, entonces con algo que parecía que hasta ahora lo hacía bien, equilibrar la balanza de pagos, el superávit y todas estas medidas que, pues eso, que se dicen que las hace muy bien, al final lo único que hace es que seguramente pues con eso el peso siga medio muerto, pero que no muera del todo y con eso el Banco Central ni siquiera tenga incentivos a cerrarlo. Y sí, es que no lo, me cuesta verlo de otra forma, pero igual yo doy, yo doy, yo concedo la posibilidad de que aún si mi ley estabilizar el peso lo hace a costa, es un costo económico grandísimo. Sí, sí, sí. O sea que mejor sería dejarlo morir, ¿no? Claro, claro, es que lo que pasa es que dejarlo morir implica que todas las deudas del Estado en el peso, pues los, bueno, los acreedores del Estado, los precios en peso de las deudas del Estado en peso, pues dejarían de valer. O sea, no sé, no importa si yo tengo una, si tú tienes una deuda en peso conmigo y resulta que el peso no lo quiere nadie, pues no te puedo pagar en peso, o sea, bueno, en esa parte me puedo complicar porque no lo he estudiado bien, pero me parece que el análisis va por ahí, ¿verdad? Porque evidentemente hay mucha gente que va a salir perjudicada. Ojo, es lo que yo explico también en la deuda pública, la deuda pública es ilegítima, en ese sentido, si el Estado me dé plata a mí, si yo le presto y me paga interés con los dineros de impuestos, la deuda que yo lo tengo, bueno, es una deuda ilegítima y no debería importarle a la gente libertaria que se deje pagar, es lo que yo explico también, ¿verdad? El artículo de Rothbard, Repidiering the National Debt, lastimosamente no lo tienen en español en estos meses, pero es buenísimo, es buenísimo para entender también ese asunto. Y yo leí la hiperinflación, leí a Rothbard, ojo, todo mi análisis está en 99% basado en las cosas que escribió Rothbard. Revisé For a New Liberty, Men Economy in State, The Irrepressable Rothbard, artículos de Rothbard diferentes, papers de Rothbard, está todo con los links, está todo ahí, solamente que había, tenía que llegar alguien y ponerse a trabajar nada más, leer lo que escribía Roda sobre estos temas y aplicarlo al contexto argentino, básicamente eso, no hay nada de otro mundo en ese sentido. Después, justo hoy me llegó un libro que lastimosamente no lo pude revisar en su momento porque los derechos lo tiene Libertad Fund, no lo tiene el Instituto de Mises, entonces el libro no existe en PDF, en este libro de Mises, se llama On the Manipulation of Money and Credit, y acá hay una cita sobre la hiperinflación que yo la usé en mi texto, y lo había descubierto por el libro Dinero, Créditos Bancarios y Ciclo Económicos, creo que se llama de su huerta de azoto. Bueno, y los análisis de hiperinflación son básicamente eso, lo que pasa es que el mismo Millet enseñaba mal ese tema, en Millet habla de la hiperinflación y normalmente habla de números y todas cosas así, y decía evitar una hiperinflación, pero lo que pasa es que la hiperinflación es un límite a la inflación que debe entenderse de manera amplia, no es un suceso particular en un determinado momento nada más, es un proceso que empieza cuando la gente ya empieza a rechazar la moneda de ese mercado o de esa economía, por ejemplo, lo que pasa es en la economía argentina, el peso, y empieza a ir a valores reales en bienes o en otro dinero, en otra moneda, y el menor de la hiperinflación se debe entender así, o si no, caeríamos en alguna trampa neoclásica respecto a los números y no respecto a los comportamientos económicos de los participantes del mercado. Sí, entonces para ti Millet sería un neocon. Sí, Millet es un neocon de la A a la Z, solo que tiene un discurso libertario, o sea, va a decir que odia al Estado, que el Estado es una organización criminal, pero favorece la organización criminal de la OTAN. No, Millet es, yo creo que si uno tiene en cuenta lo antiestatista que es su discurso, el tamaño del fraude es mayor, porque si Millet fuese alguien más parecido a Reagan y no tuviese un discurso tan radical, pues bueno, no se le podría achacar tanto, pero como él tiene un discurso tan radical y nombra a Rothbard y dice mi norte es Rothbard, mi norte es Hoppe, como ese video que edité para menos Estado, bueno, entonces, bueno, él, él, él se está abriendo las manos, se para en un paredón y él mismo se está ofreciendo para que la gente que le quiera hacer una crítica honesta la haga. O sea, todo lo que yo hice, lo hice con las cosas que Millet ha dicho y ha hecho, es decir, no tuve que ir a buscar ningún tipo de asociación con la comunidad sionista o aquí o acá, no, usé las declaraciones propias de Millet, con los links de Millet, con las palabras de Millet, de lo que él dice y de lo que él hace y ahí están las diferencias, incluso cuando critiqué el tema del equilibrio presupuestario, nosotros podemos valorar el equilibrio presupuestario siempre que sea con menos impuestos y menos gastos, porque entonces yo estoy minimizando los ingresos del gobierno y estoy achicando el tamaño del Estado respecto a la economía, pero si yo equilibro el presupuesto con más impuestos antes que con más antes que con más recortes de los gastos, yo no estoy favoreciendo la economía porque yo estoy manteniendo un tamaño del Estado en equilibrio, pero los libertarios no tienen que buscar un equilibrio del tamaño del Estado, en todo caso tienen que buscar un equilibrio del tamaño del Estado minimizándolo, porque obviamente tampoco queremos déficit, porque el déficit puede requerir deuda y la deuda puede requerir inflación, pero si tenemos que valorar una política económica con respecto al tamaño del Estado, tiene que ser una política económica orientada a que el tamaño del Estado se reduzca, se reduzca con menos impuestos y menos gastos. Lastimosamente mi ley no ha hecho eso, mi ley sí, ha bajado el gasto, pero también ha subido impuestos, entonces no ha hecho las dos partes, las dos caras de la moneda, las dos caras de la moneda era bajar impuestos y bajar gastos, él no hizo eso, él bajó un poco los gastos, pero también subió los impuestos. Sí, y no crees también que puede ser que al final mi ley está solo, no tiene aliados, es el único libertario prácticamente de, está solo básicamente, entonces él para gobernar, para hacer política necesita obviamente más gente, entonces si ninguno es como él, él por mucho que quiera, al final ni siquiera si fuera un dictador, ni siquiera un dictador puede gobernar solo, necesita siempre gente que lo apoye y que comparta más o menos las ideas, ¿no? Por supuesto, pero, con eso, mi ley ya ingresó acompañado, o sea, no es que mi ley ganó solo, mi ley es parte de una coalición de muchos políticos ya establecidos en Argentina, es decir, la misma casta política no es solamente kirchnerismo y peronismo odiador de mi ley, había una casta política que salió a mi ley también, sectores del macrismo u otros sectores más postergados anteriormente de la política argentina, mi ley entró apoyado por una cantidad de gente de distintos partidos ya establecidos mucho tiempo antes, o sea, no, es que mi ley entró, ganó solo, no, tiene apoyo, tiene un apoyo, evidentemente no tiene un apoyo universal, ni mucho menos, pero tiene apoyo, tuvo el apoyo suficiente para llegar y tiene el apoyo suficiente para llevar algunas, algunas, algunas reformas positivas en materia económica, como las regulaciones y las privatizaciones, aún así, hay cuestiones que sí dependían del ejecutivo y las hizo mal, porque los impuestos que él subió, los subió también desde el ejecutivo, es decir, la presidencia, el poder ejecutivo, las atribuciones de mi ley le permitían subir esos impuestos y los subió, entonces no son defendibles otra vez, nosotros podemos defender a mi ley en el caso de las cuestiones que pasan por el Congreso, pero aún así hay cuestiones que pasan por el Congreso que mi ley tampoco la hizo bien, por ejemplo, el paquete fiscal, porque cuando se aprobó la ley de bases en diputados, también se aprobó la ley de paquete fiscal y en el paquete fiscal nuevo de mi ley de su gobierno se incluía, se volvía a instalar una categoría de la impuesta a la renta, es decir, hay cuestiones que dependen del ejecutivo, es decir, que dependen de mi ley y que igual la hizo mal, entonces no podemos defender esa, le podemos defender si la desregulación no fue la que él quería porque no se pudo conseguir más y podemos valorar incluso esa desregulación y de hecho hay que valorarla, pero no se puede decir que mi ley no tenga ningún apoyo y que por eso no esté logrando mejores medidas, no, podemos decir que hay medidas activas del gobierno de mi ley que dependen del poder ejecutivo que la hizo mal, entonces esa ya no la podemos defender. Claro, esa obviamente no, pero me refiero, obviamente no entro solo, tenía apoyos, pero digo, por muchos apoyos que tengan al final no son libertarios, entonces, por ejemplo, creo que un grupo compañeros había tomado la medida de subir un impuesto o lo que sea porque al final es a lo que están acostumbrados, dicen, pasa tal cosa pues tenemos que hacer esto porque, no, incluso el ministro de Economía no es el que estaba con un anteregobierno que habían criticado mucho y al final lo metió ahí. ¿El ministro de Economía, cómo fue eso? Que, bueno, era creo que el ministro de Economía de, no sé si de más o de uno de estos o de qué, no sé ahora exactamente quién es. No sé, no sé. Yo lo que sé que había una figura importante que era, que tenía que ver con la posible, la eventual dolarización que se llamaba Emilio Campo, creo. Que un tiempo antes al final salió el equipo de Milley que creo que era una persona muy positiva. Pero no sabría decirte, no estoy tan informado de esa parte. Pero todo lo que tenía que ver con el Poder Ejecutivo en Milley tenía posibilidad. Es más, ojo, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad del veto. Entonces hay muchas cuestiones que es mentira que Emilio esté con las manos atadas. Evidentemente no está con la libertad del mundo. Evidentemente es una democracia con división de poder y todo lo que quiera. Ojo, también podemos criticar a Rayo allí porque Rayo creo que se había preocupado de que Emilio tenga algunos poderes dictatoriales. Viste que la ley de bases también incluía algunas cuestiones sobre emergencia, de que Emilio tenía algunas atribuciones especiales. Y yo estaría en contra de lo que dice Rayo. Si mi ley realmente propone mejorar, yo favorecería una dictadura de mi ley si mi ley realmente quiere sacar a Argentina adelante. ¿Entiendes? para nosotros los libertarios la forma de gobierno no es tan relevante, sino que la protección de los derechos de propiedad. No existen los derechos políticos. Los derechos políticos son una... Es un artificio de la política. ¿Entiendes? Pueden ser una herramienta para el bien cuando van hacia más libertad, cuando van hacia más justicia. Pero esencialmente no existen los derechos políticos, existen los derechos de propiedad. A mí en ese sentido me da igual que el gobierno sea dictatorial si lo que está haciendo lo está haciendo en favor a la mayor protección de derechos de propiedad. Entonces, si mi ley mañana impusiera una dictadura y la hiciera verdaderamente una dictadura liberal, es decir, que vaya hacia medidas hacia más libertad, orientadas a la libertad, yo estaría completamente a favor de la dictadura de mi ley. Y Rayo seguramente no, porque Rayo criticó que la ley base diera algunos poderes cuasi dictatoriales en algunos sentidos a mi ley. Algo así mostró algún tipo de preocupación, ¿verdad? Y en ese sentido yo también no estaría de acuerdo. Pero evidentemente eso tiene que ver con la posición ideológica de Rayo, que defiende las constituciones, la democracia liberal y cosas así. Sí, bueno, además si le dieran más poderes a mi ley y por lo que has dicho que ya tomando medidas desde el Ejecutivo no fue en pro de la libertad, tampoco sería bueno. Bueno, pero que podría es que no sabría decirte. Porque, o sea, yo por eso te dije, si mi ley realmente quiere mejorar el país, evidentemente estaría a favor de mi ley. Ahora en este caso ya puedo dudar. Puedo dudar. Bueno, es una cuestión muy difícil de adivinar, pero por lo menos en los hechos que tenemos establecidos y claros sí podemos igual criticar lo que sea posible. ¿Y cuáles crees tú que han sido los puntos más positivos de mi ley? Por ejemplo, Miguel Lancho Bastos normalmente dice que mi ley al final pues tampoco va a cambiar seguramente mucho, igual la cosa va un poco mejor, pero dice que él no tiene esperanza en que sea mucho más que un Reagan, por ejemplo, en Estados Unidos, pero sin embargo dice que en lo relativo a la difusión de este tipo de ideas y que las ideas libertarias entren en el debate que lo que ha hecho al final que no tiene precio. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que la parte divulgativa es lo más positivo, pero lo que yo me di cuenta en el último tiempo es que mi ley está creando más mileístas que libertarios. Porque de lo contrario si hubiese creado más libertarios hubiese creado más gente como yo criticándola. Pero a ver, si al final si esa gente ve que mi ley lo hace mal pues seguramente se vuelvan también indagarán en las ideas y dirán anda pues ha fallado en esto, en esto. Bueno, ahora sigue siendo un fenómeno de masas. Pero es normal, al principio de la presidencia al final siempre la gente tiene la esperanza del cambio y demás. Bueno, vamos a ver, por ahora hay más mileístas que libertarios y no lo contrario y ser mileísta no es bueno porque al final está realmente favoreciendo los poderes establecidos y estatistas a lo largo del marco internacional y eso ¿cómo puede ser anarquista o libertario? No tiene ningún sentido. O sea, favorecer el complejo de la sociedad militar, favorecer el imperialismo americano-sionista, todo eso cancela su discurso, es decir, todo lo que me estás diciendo sobre el que el Estado es una mafia, una organización criminal, de tu parte, mi ley en ese sentido, pierde, no tiene valor desde el punto de vista moral, yo no puedo valorar moralmente eso porque sé que estás actuando en contra de esos principios. O sea, lo que puedo decir es que eres un hipócrita, ¿entiendes? Eso es lo que pasa. Del discurso al hecho hay muchos problemas con mi ley. Ojo, sí, hay que valorar la parte divulgativa que, bueno, que nombra a Roma, que nombra a Mises, que diga que el Estado de una organización criminal, todo eso está bien, pero si después vas a actuar de una manera y vas a conseguir más fanáticos que libertarios, pero yo no sé hasta qué punto es tan bueno, ¿entiendes? O por lo menos yo considero que hay que separar las cosas. Yo creo que mi ley economista es mejor que mi ley político y libertario. Eso, eso sí. El economista a mi ley que explica cuestiones más sencillas de la economía de mercado, de capitalismo, esas son las mejores cosas que tiene mi ley. Porque cuando se mete la parte de la teoría libertaria, ya empieza a ser agua. Y cuando, y bueno, cuando tiene que aplicar la teoría libertaria en el sentido de que su opinión es respecto a Israel, a Trump, a la guerra contra las drogas, en sí, ahí empieza a ser muchas aguas. ya, si no sospechas, no sé. A mí me parece la defensa que hace de Trump es increíble. Yo no puedo creer. Por ejemplo, hace poco traje aquí al secretario general del Partido Libertario y él criticaba que Milley se alíase con Vox y no con ellos. Que al final Vox obviamente no son libertarios ni liberales. Por muy malo que sea el Partido Libertario en España, yo me hubiese alíado con ellos. Es decir, fue una cuestión completamente reivindicatoria de la filosofía libertaria. Es como que Milley en Estados Unidos promociona a Trump y hay candidatos del Partido Libertario que son muy buenos como Michael Recton y nunca en su vida lo ha nombrado. Es más, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes que se han hecho más comunes en el movimiento libertario serio y radical es la cuestión de la secesión y de la descentralización política. Es decir que como que la gente cada vez tiene menos esperanza en la acción política democrática de partidos en políticas nacionales en grandes estados que se hace cada día más evidente que el camino está hacia otra parte. Vos no creo que le hayas visto a Milley nunca promocionar activamente la secesión y la descentralización política. Al contrario. De hecho, sus poderes dictatoriales en algún punto son centralizadores y él más bien ha conseguido fortalecer el poder del gobierno central. Lo que yo dije a favor de la dictadura lo decía en términos de igualdad de condiciones. Si Milley realmente va a mejorar la economía pues bueno o sea si va a hacer las cosas bien. Es como que yo te dijera como yo creo que los impuestos son un robo en cualquier parte del mundo si en el gobierno argentino se centraliza más pero resulta que todo lo que hace el gobierno es pro libertad bueno a igualdad de condiciones yo voy a preferir eso. Ahora en el mundo real yo siempre prefiero la descentralización política porque es el único contrapeso que tenemos contra la centralización política o sea yo siempre en ese sentido lo que te dije de la dictadura es una cuestión completamente contextual en un determinado contexto si no no evidentemente no. Sí por ejemplo Bukele en El Salvador bueno no sé qué opinarás de esto pero él sí que está tomando más poderes dictatoriales en este aspecto no sé si lo ves positivo o lo ves mal. Sí yo no conozco el tema de Guatemala no Guatemala iba a decir no puedo decir mucho porque no he estudiado el caso pero me parece un político más honesto que mi ley Bukele me parece un político más honesto y serio que mi ley yo tampoco lo he investigado mucho pero sí que he visto también lo que sé me parece más honesto porque por lo menos Bukele no te no te ven de falsas expectativas bueno te dice por ejemplo que al final el gobierno crea dólares y te explica un poco mal ese proceso de que crea dólares de la nada y que cobra impuestos para crear la ilusión de que tú estás financiando al estado cuando en realidad simplemente crea dinero de la nada que bueno esto tiene un vídeo rayo que más o menos dice las falacias que suelta es que yo no conozco mucho Bukele pero sí de lo poco que conozco me parece más honesto y serio que el propio Millet vale sí bueno era comentar esto porque hablamos un poco más de como sería algo más dictatorial y no yo creo que Bukele un poco está tirando hacia ese rumbo pero bueno por ejemplo tú en Millet entonces que más valoras es eso lo de las ideas lo de regularizaciones y bueno otra cosa positiva de Millet más o menos se puede decir es su oposición general por decirlo de una manera al izquierdismo cultural en ese sentido el feminismo la cuestión woke también todas esas pelotudeces están en moda que no bueno que de alguna manera o otra afectan el tejido social ¿verdad? la igualdad de género y cuestiones así el victimismo feminista toda esa parte es buena a mí lo que a mí me apena que teniendo ciertas cosas buenas él lleva a un público a mientras es como que yo te atraigo por ciertas cosas pero después a medida que te llevo hacia donde yo estoy termino haciendo que la gente no sea más libertaria sino que más mileísta entonces ¿qué pasa? tienes gente que se va a poner al izquierdismo cultural que de repente va a decir que favorece la propiedad privada el libre comercio pero va a terminar apoyando a Israel y al imperialismo americano y así es como una es más un engaño en ese sentido al final del camino si tenemos más mileísta y no más libertarios no hemos ganado porque hemos de alguna manera simplemente engañado a la esperanza libertaria sino que hemos pospuesto porque ahora habrá que hacer un trabajo para que la gente deje de ser mileísta y se vuelva más libertaria o sea como que tiene su lado bueno su lado o malo no lo vería como algo tan sencillo lamentablemente es un poco siniestro ya a ver sí es algo tiene cositas pero bueno ya con esto vamos a ir cerrando que llevamos ya nos hemos pasado del tiempo y bueno al final no sé si lo subiré en dos partes eso o el podcast entero en una pero bueno muchas gracias a Oscar por haber venido agradezco mucho tu tiempo y gracias también por los artículos que has escrito sobre mileí que estarán en la descripción son muy completos exhaustivos y también tendréis en la descripción su cuenta menos estado y si quieres también la personal o demás muchas gracias Oscar gracias Jorge ha sido un placer espero haber estado a la altura muchísimas gracias sin duda espero vernos de nuevo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.